...de tres días no se os moviliza, después del 29 fatídico. Claro, es que yo estaba repasando ahora los datos, a las 19.30 del 29 se declara la situación 2 del plan especial de inundaciones en toda la provincia de Valencia. Y a esa hora, Juan Carlos, a ti, a vosotros, os envían a casa. Sí, esto es una cosa asombrosa, que nosotros ese día a la central ya le dimos la retirada sin novedad y el servicio se fue a casa. Es más, las unidades que estaban en la zona cero no pudieron volver a casa, se tuvieron que quedar porque no tenían piedra de comunicación y se quedaron ya apoyando y socorriendo a las personas que tenían cerca o con los medios que tenían, pero de modo propio. ¿Qué dotaciones tenéis los bomberos forestales? Porque en esas primeras horas de la dana, que habrían sido más fundamentales, cualquier tipo de dotación y de ayuda, ¿con qué contabais? Pues nosotros tenemos como medios propios, tenemos todos los medios, los mismos medios que puede tener la unidad militar de emergencias, los cursos provinciales de bomberos, tenemos los mismos medios que están en los almacenes, tenemos helicópteros, seis helicópteros propios de la Lleida Valenciana que estuvieron sin movilizar, tenemos también autobombas, hay 45 autobombas, y somos 64 unidades de bomberos forestales disponibles para ejecutar cualquier servicio en cualquier catástrofe. Autobombas son bombas extractoras, de estas que estamos contando. Son camiones, para que nos entendamos, como un camión de bomberos, es un camión de bomberos, es un camión de bomberos. Oye, y me estabas contando, en esos tres días, entiendo que habría llamadas, habría mensajes, habría algo, ¿no? ¿Qué es lo que más de la Comunicación con la Jefatura? Oye, que no nos está movilizando. Claro, claro, claro. Los medios propios de la central de emergencias estaban saturadísima por todo, por el colapso de las emergencias, piensa que el 112 también cayó. O sea, es que fue un colapso generalizado de las comunicaciones, también nosotros a todas estas, claro, no daban abasto, y nosotros pues nos retiraron y nos fuimos a casa. El que pudo volverse a casa. hubo muchas unidades que no pudieron volver y ya empezaron a colaborar ellas de modo propio en la emergencia. Evidentemente, pero eso ya es un tema humanitario, cada uno por sus medios, pero sin contar con el apoyo logístico ni material de todas las unidades. Entiendo. Claro, claro, y la movilización propia de la emergencia, si no hay coordinación, esto no vamos a ningún lado, somos un ente, somos un cuerpo, nosotros de bomberos forestales, que somos casi mil trabajadores y estamos formados y equipados y habilitados para trabajar, pero claro, en conjunto, que no somos personas individuales, igual que los BUME, el ejército, los cuerpos de bomberos, cualquier profesional, trabaja en conjunto para desarrollar su labor. ¿Y vuestros superiores qué os decían? Pues no hubo nosotros. Los directores de la emergencia, en este caso son los... los consortes provinciales, pues no consideraron pertinente llamar, y no nos llamaron, hasta el cuarto día. El tercer día ya empezaron a movilizar las unidades cercanas, pero piensa que la zona cero se movieron por disponibilidad física, porque claro, estaban allí mismamente, tienen que trabajar el resto, la expectativa de que las llamaran, y que las movilizaran los directores de la emergencia. A mí esto, chicote, me suena fatal, todo esto. Yo he visto que el sábado anterior ya éramos conscientes de que iban a caer, la EME ya notificó que iban a caer la zona de Seteagua, Barrequena, Chiva... No sé, aquí lo hemos visto, hubo hasta siete avisos de la EME previos. Javier, ¿qué está en plató? Yo he visto testimonios de bomberos que evidencian que se pudo hacer mucho más, que no se les movilizó, que incluso se les dijo que se fueran a casa con sus vehículos, si se les podía haber utilizado. Exactamente igual que me han dicho a mí personalmente, policías nacionales y guardias civiles que cuando pasa esto quieren ayudar y desde sus jefes, es decir, el Ministerio del Interior, que es el Gobierno Central, les dicen que no. Es decir, lo hubo. Pero quería precisar dos cosas que nos ayudan a precisarlas nuestro invitado, perdón, que he olvidado el nombre. Juan Carlos. Juan Carlos, disculpa. La Generalitat hizo dejación de funciones, los bomberos se gestionan a través del consorcio y en el consorcio está la Diputación, la Generalitat y los ayuntamientos, que es una forma de gestionarlo. Pero hay otra cosa que me ha llamado mucho más la atención y es que la defensa que hace de la Unidad Valenciana de Emergencias, eso en los de todo el mundo era un chiringuito para colocar gente, no para dar más recursos a los bomberos. Es más, las plataformas de bomberos de las tres provincias protestaron públicamente, está publicado, hicieron hasta manifestaciones vestidos de bomberos en frente del Consejo, denunciando que eso era un chiringuito, porque hemos escuchado que la unidad esta iba a ser buenísima y está harto publicado en todos los sitios. Sí, Juan Carlos. Vale, quisiera matizar que tenemos un déficit estructural más o menos de unas 300 personas, o sea, quiere decir que lo de colocar gente, pues no sé dónde será, pero aquí nos faltan 300 que deberíamos tener y no sé dónde se coloca más gente de la que debería haber. Y también lo que traía la unidad... No, que la unidad era para colocar gente, lo que denunciaron, para colocar cargos políticos. Ah, eso ya no lo sé. Claro que faltan bomberos, seguramente faltan bomberos, pero la creación de la unidad valenciana de emergencias no iba a solucionar eso. Bueno, eso no. Claro, aquí lo único que traía la unidad valenciana de emergencias y esto es lo que traería. Y ahora mismo lo que nosotros no tenemos, lo que las unidades de bomberos forestales, lo que no tenemos es los mandos propios nuestros que en este momento dependemos de los consorcios provinciales de bomberos. Esto es lo que hubiera traído la UPE, que las forestales, los proponentes hubiéramos tenido autonomía para movilizarnos en caso de una catástrofe de esta naturaleza. Está claro que ahí también en esa cadena de mando alguien o algo falló y evidentemente, pues, estaría bien saber quién y por qué. Gracias, Juan Carlos Villanueva, gracias por atendernos. Un abrazo. Un saludo. Bueno, más temas que tienen que ver con la Adana, o mejor dicho, con las consecuencias.